La China Rosa García, Natalia, Jessica, Gaby, Yulisa, Rosa, Sonia, imparable el mate. Fue la intención de Sarita Foya, pero la bola casi se lleva a una de las cámaras de ATV. Jessica, Janet, Milagros, Rosa, Sonia, Jessica. Se equivocó el árbitro Alejandro Peña, está cobrando llevada a Jessica Tejada, pero la jugada fue verdaderamente irítmica. Va Rosa García, Sara Joya, Jessica, Gaby, Miriam, Margarita, balón fuera. Pero el árbitro le da el punto al equipo de la Copa, 6 a 6. Cuando ayer respira. Natalia, Jessica, Gaby, Miriam, Milagros Hoy, Margarita, Rosa, Milagros, Salva Yanet, Jessica, Rosa, Margarita, Milagros. Salva Natalia, Jessica, Miriam Gallardo, Rosa, Miriam, Yese. Fuentes a 1 de agosto somos Perú, Perú-Argentina. Eliminatoria de fútbol de Estados Unidos 1994. Todos con un solo grito, arriba Perú, con banderas, la roja y blanca que es la media muy alta, con matracas, serpentinas, todos apoyando a nuestra selección. Porque en el Estadio Nacional ATV y la selección de profesionales de la cámara estaremos con toda la información. En el sorteo del partido Perú-Argentina estaremos transmitiendo Colombia-Paraguay directamente desde Barranquilla y Venezuela-Brasil desde San Cristóbal. Solo lo mejor en ATV a nivel nacional e internacional. Al servicio de Jessica, Milagros, Rosa, Milagros, Sonia, Margarita, Miriam y la pelota fuera. Rosa García, Vaniria Gallardo, imparable el mate de la surda, Miriam Gallardo, la número 4 de Van Topper. Ahí vemos el remate de Miriam y no olviden que el ganador de este partido se hará creador no solamente de un hermoso trofeo, sino de la clasificación al sudamericano de clubes el próximo año en Brasil. ¿Qué tal encuentro, señoras y señores? Caís para alianza, Alfonso Sara Joya. Milagros Moy, Rosa, Sonia, Dian Uriol, Tocabanet, Natalia Málaga. Recupera el servicio, Van Topper. Yulisa Zamudio. Ya le va Consuelos. Jessica, Diana. Y mucho más, con lo que usted quedará impactado. Mascotas Estelares, hoy, después del volei. Ahí vemos precisamente Gabriela Pérez de Solar bloqueando un remate del club Van Topper y el marcador 7 a 6, arriba Van Topper. Janet, Milagros, Rosa, de atrás, Sonia y Ocar, imparable el mate de Sonia y Ocar. Cuando en nuestra caseta principal llegaron las hermanas Uribe, de Naira y Jessica, Gabi, Gabriela Pérez de Solar. Alianza tiene 8, Van Topper 7, Sara Joya, Yulisa Zamudio, Miriam Gallardo, Sonia Yaukán, Jessica Tejada, Natalia, Dian Uriol, Rosa, Sonia, Imparable los mates de Sonia Yaukán. San Antonio, con el deporte. Gloria vitaminada, proteínada. Paisana, calidad hasta el último grano. Sonia Yaukán, una de las mejores jugadoras de este torneo, definitivamente debe estar dentro del aspecto ideal del torneo de las 3, ahí la vemos. Sonia, Diana, Jessica, colocó bien la pelota, Jessica Tejada, la número 6 de alianza. Al estilo mismísimo de Rosa García, su maestra. Diana Uriol. Miriam Gallardo, Rosa. Ahí se la devolvió. Ahí la vieron a la maestra. Rosa García. Rosa. Sara. Jessica. Pelota afuera, punto para Bancopper. Rosa. Gaby. Miriam. Margarita Delgado. Miriam Gallardo. Celebra. Sumate Miriam Gallardo a la número 4 de Bancopper. Y Miriam Gallardo a la selección adulta y así queremos verla jugar. Gaby, Jessica, Sara Joya, Jessica, Natalia, Sara, Margarita, Rosa, Miriam. Margarita, Rosa, Miriam. ¿Qué tal partido que se está jugando Miriam Gallardo con Sonia y Aucate Bancopper? Y Miriam es titular de la selección adulta y así queremos verla jugar en septiembre, Luis Alberto. En septiembre el sudamericano de Cusco y por ATV para verlo mejor. Rosa. Sonia. Diana. Gaby. Rosa. Miriam. Sonia. Imparable los mates de Sonia y Aucate. Milero Moy. Jessica. Sara. Rosa. Yuliza. Sonia y Aucate. Jessica. Gaby. Natalia. Ábalo fuera y hay punto para Bancopper. Gaby. Jessica. Natalia. Recupera el balón Alianza Lima. Milero Moy. Rosa. Miriam. Gaby. Jessica. Dier Uriol. Margarita. Rosa. Miriam. Y esta pelota es recuperada por Bancopper. Yanet. Jessica. Gaby. Y balón fuera. Jessica. Gaby. Yuliza. Rosa. Sonia. Sonia de Aucate. Telegó. Telegó. Mató y contigo. Punto número 12 para Bancopper. Alegría. Como vibran los corazones. El público aquí en el mariscal que hace derecho río. Es el boli. Yuliza. Rosa. Sonia. Don Risa. Flor de labio. Las chicas de Bancopper. ¿Qué tal partido que juegan estas muchachas? Jessica. Natalia. Recupera el alianza Lima. Natalia. Yuliza. Gaby. Nuevo punto. Me la había llevado a la lisa de Arrucola Torre. Te agarra la cabeza Gaby. Esta jugada es válida aquí y en la China. Miriam. Rosa. Milagro Moy. Y el punto para el alianza Lima. Sonia. Rosa. Margarita. Y esa pelota cayó dentro. Jessica. Gaby. Gabriela Pérez del Solán. Sara. Gaby. Rosa. Sonia. Janet. Jessica. Diana. Sonia. Sonia Yaukán. Margarita. Sonia Yaukán. Y ahí. Punto para Bancopper. Punto para Bancopper. Punto número 13. Punto número 13. Punto número 13. Punto número 13. Gabi. Natalia. Rosa, Sonia Leucán, son la chica de alianza, Gaby, Rosa, Margarita, Sonia, y puso su firma, puso su firma para el punto número 15, 15 para el coper.